La palabra de Dios La palabra de Dios Y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios En verdad y en justicia Así ha dicho Jehová de los ejércitos Esfuércense vuestras manos Los que oís en estos días estas palabras De la boca de los profetas Así que lo que vamos a ver en esta mañana Es ver un poquito nosotros también Como pueblo escogido de Dios Un pueblo espiritual Ver también como nos hallamos En situaciones parecidas De alguna manera Estamos todavía en cautiverio Estamos en opresión Estamos en un mundo Que es contrario Si bien hemos sido libertados Del mundo pero todavía estamos en medio De un mundo que no es El que el Señor preparó para nosotros Entonces tenemos todavía Que sufrir situaciones Tenemos que soportar injusticias Tenemos que vivir en medio De cosas que nos No solo nos avergüenzan Sino que nos De alguna manera nos aterran Y nos indignan Pero toda esa inmoralidad Todo aquello que va contra la ley de Dios Y sin embargo tenemos que estar nosotros Soportando esa situación Pero hay una promesa futura Hay una promesa de una eternidad Con Dios Donde todo va a ser distinto y diferente Para el pueblo de Dios Y un poco eso es lo que en esta mañana Queremos proponer Para ver juntos Cuál es la esperanza bendita y viva A la cual el Señor nos ha llamado Vemos entonces las promesas de Dios Para su pueblo terrenal Para Israel Promesas de bien Promesas de bendición Ahora nos habla aquí De que ellos no van a trabajar para otro No van a sembrar y a cultivar Para que otro disfrute De los frutos de la tierra Sino que ellos comerán De la producción de su trabajo Y no solo paz Sino mucha productividad Mucha abundancia Todo esto es lo que Dios siempre sueña Para sus hijos Para su pueblo Tenemos que tener en claro El concepto de Dios Como es nuestro Dios Como es el Dios de la Biblia Y lo más importante Como es tu Dios En que Dios estás creyendo Estás creyendo en el Dios de la Biblia O te has hecho un Dios A tu imagen y semejanza Cuán grande es tu Dios Cuán poderoso es tu Dios Es como el Dios Que encontramos en las Escrituras No te acomodes Allí en esa zona de confort Dios quiere mover tu vida Quiere mover tu nido Para que salgas a volar Y alcanzar grandes alturas Para la gloria de su nombre Él tiene grandes planes para nosotros Así como lo tenía para Israel Vamos a ver un poquito De todo eso La disciplina del Señor Claro La disciplina vino porque Tanto Israel Como Judá Se apartaron de Dios No quisieron saber nada De la ley de Dios Hicieron sus propios dioses Sirvieron a otros dioses Entonces viene la disciplina de Dios ¿Y por qué viene la disciplina de Dios? Porque nos ama muchísimo A veces Dios quiere Llevarte a otro lugar A veces quiere cambiarte De situación De trabajo De... No sé No sé cómo Dios Quiere inquietar nuestra vida Pero para que le busquemos En dependencia a Él Para hacer su voluntad Dios sabe dónde tiene que tocar En cada uno de nosotros Para que le busquemos Y estemos en el centro mismo De su voluntad Hebreos nos habla algo De la disciplina En cuanto a nosotros Y es bueno leer todo el capítulo Para entender todo el cuadro De la disciplina de Dios Pero... En la atmósfera de Hebreos 12 Está el amor de Dios El gran amor de Dios Mira dice Hijo mío No menosprecies La disciplina del Señor Ni desmayes O sea no te canses No tienes la toalla Cuando estás pasando Por la disciplina Del Señor Cuando eres que aprendido por Él ¿Por qué? Porque el Señor Al que ama disciplina O sea tenés que sentirte Dichoso De que Dios Se ocupe en disciplinarte Porque te ama Si Él no te amara Te dejaría seguir por tu camino ¿Entendés? Por eso dice El que ama disciplina Y azota a todo el que recibe Por hijo Y sin duda Que eso no es algo agradable Para Dios Como no lo es para nosotros Los padres Cuando tenemos que corregir Algunos de nuestros hijos Nos duele más a nosotros Que a ellos El tener que hacerlo Pero sabemos que es para su bien Así que entonces Dios así nos trata Mirá Si soportáis la disciplina Dios os trata Como a hijos Porque ¿Qué hijo es aquel A quien el Padre No disciplina? Así que tenemos que animarnos En nuestra vida Para confiar En ese Dios Que quiere hacer cosas grandes Con vos Dicen ¿Pero quién soy yo? No soy nada No soy nadie Sos hijo de Dios Tenés un Padre Que es todopoderoso Así que No te achiques Sino que al revés Señor no es lo que yo soy Es lo que tú eres Y por lo que tú eres Vamos a hacer juntos Grandes cosas